Voy a cargar combustible en mi moto, 500 pesos, le doy la tarjeta de débito, me pasan la tarjeta, me dice el playero que le da error, entonces le da rechazada, me dice guardate el ticket por las dudas y después chequealo, me vuelve a pasar la tarjeta y me pasan los 500 pesos. Me guardo los dos tickets, al otro día me fijo en el home banking y me aparecía los 500 pesos y antes, teóricamente la que había aparecido rechazada, 5.000 pesos. 5.000 pesos en vez de 500. Claro, los 5.000 pesos y los 500 que me debitó después. ¿Qué te dijeron? Y me dijeron que les dejaran los papeles, un papel como este que yo te mostré hoy, donde aparece el débito de 500 y el de 5.000 y una foto de los dos tickets, uno del error y otro de 500, que tenía que esperar de 48 a 72 horas para que ellos vieran en los movimientos si les había impactado a ellos o no los 5.000 pesos. Y en vez de eso devolverme o no el dinero. Entonces le digo, ¿cómo devolverme o no? Si acá te estoy mostrando que me debitaron 5.000 pesos. ¿De tu cuenta? De mi cuenta de sueldo que recién acababa, era 2 de mayo, recién acababa de cobrar y tenía que pagar un montón de cosas. Tal vez para ellos se han vuelto, para la mayoría de nosotros que somos laburantes no. Y después me terminan llamando y me dicen que a ellos no les había impactado los 5.000, si tenían los 500, no los 5.000. Entonces, bueno, que yo tenía que ir al banco a pedir al banco un extracto, de lo mismo que yo les había mostrado, pero de la entidad bancaria, donde dijera que se viviera lo mismo, en los 500 y los 5.000. Yo voy al banco, pido el extracto, les hago llegar el extracto, y con eso teóricamente solucionaban el problema para que ellos vieran. Y me devolvieron los 5.000 pesos. Y hoy por la tarde me mandan un mensaje en WhatsApp, donde me dicen, lamentablemente Rubén, no te vamos a poder devolver el dinero, porque no me autorizan, porque no nos impactaron los 5.000 pesos. Lo voy a tener que arreglar con la tarjeta y con el banco. Entonces me indigné, porque como te digo Estela, en estas ocasiones nos sentimos totalmente desprotegidos, porque ¿a quién acudimos? Estela, en esta ocasión,